Contento, quizás nos hubiese gustado ganar otra vez para entrar con más puntos, pero feliz. Ganamos la etapa regular, tenemos la victoria. Estamos muy firmes, que es lo que nos deja tranquilo. Quizás nos faltó un poco de contundencia en la serie, en la final. La auto quizás no nos quedó como queríamos, pero nos alcanzó para ganar la etapa regular, que era el principal objetivo, así que feliz. Decía Jorge, destacaba durante el relato dos jóvenes de 20 años. Pelean por ganar la etapa regular en el TC Pista. Sí, la verdad que Ayrton, como sabemos todos, es un gran piloto. Maneja muy bien, lo que ayer lo demostró en el Mouras. Y principalmente es una gran persona, así que eso es para rescatar. Y feliz de poder compartir con él, tanto pista como definiciones. Así que nada, esperemos poder ir hasta la última fecha con posibilidad de ganar el campeonato. Mostró un gran nivel a Grelo hoy. ¿Será un duro rival en la Copa de Plata? Sin duda, sin duda que a Grelo, Pérez, van a ser muy duros. Ayrton, obviamente, creo que tiene un plus que, bueno, quizás en estas dos últimas carreras, por pararse o por otros problemas, no lo pudieron demostrar, pero sin duda que van a ser grandes rivales.